Ey, el under, ah, ey, yo, little business, yo, pongan baila, yo, no se asusten mano, ey, 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 yo alumbré pistola si no la voy a usar, mi palabra es explícito tan listo pa' abusar, si me falta el respeto entonces me va a encontrar, solo con mi puño, manolito pa' guerrear, si me pasa algo que sea con dignidad, los geles se agrandan cuando andan en cantidad, porque si están solos es que no hacen nada, también tengo gente que me puede respaldar, pero no pasa nada, me da igual lo que piensen, todas las malas lenguas no harán que tropiece, que no hago caso a su estupidece, cumplirás tus metas pa' irme a dicho un par de veces, porque voy enfocado, disciplinado, hago que las baby muevan eso lado a lado, le doy gracias a Dios por el talento que me ha dado, juro por mi vida que un día estaré pegado, y es que lucho todos los días, paso en mi cuarto creando mi melodía, varios sorprendidos me dicen que lo diría, saben que soy bueno y eso ya no es culpa mía, no, no es culpa mía, que ahora voy enfocado, disciplinado, hago que las baby muevan eso lado a lado, le doy gracias a Dios por el talento que me ha dado, juro por mi vida que un día estaré pegado, yo vi un compañero en mi casa, puro hermanito y la botella Jack Daniel, a veces hay raza y a veces también hay miel, si no se cae pues todos vamos a caer y si no hay triunfa no estaremos como rey, los míos no se dejan ver, déjalo así manito es similar a ver a Lucifer, compañerito criado en la calle buscando el maldito peso pa' poder estar bien, ahora pronto el bolsillo parte de cien, si estoy bien por mi gente también, su lealtad no vence, y espero que no cambien, estoy en progreso y algún día mano, seremos grandes y a vos la hacernos la usar, mi palabra es un explícito, está listo pa' abusar, si me falta el respeto entonces me va a encontrar, solo con mi puño y mano listo pa' guerrear, y si me pasa algo que sea con dignidad, los fines se agrandan cuando andan en cantidad, porque si están solos es que no hacen nada, también tengo gente que me puede respaldar, Faltar